Ya no quiero que te mortifiques no más por mí Lo pasado ha pasado con el tiempo en que me fui Ya no quiero que tú pienses en lo pasado Aunque quieras que yo vuelva, yo te diré que no Ya puedes irte a volar con tus amigos Al cabo, si se ofrece, yo también tengo testigos Hasta entonces ya te dejo que tú seas ya muy libre Como el barco en el medio del Caribe Hasta entonces ya no quiero que tú me hables Donde quiera que me encuentres Ya puedes irte a volar con tus amigos Al cabo, si se ofrece, yo también tengo testigos Al cabo, si se ofrece, yo también tengo testigos Música